Hombre de radio, Fernando Peña, Metro. Punto a palito, bueno, Roberto Flores, ni hablar. Cristina Meaherz, de Lía Dora de Fernández, Monseñor Lago Sabino, Disca Alfredo, por el Orti, Martín Rigora Lynch, bueno, cantidad, Ricardo Afro, no, a Cruz, entre otros, Fernando Peña, ofrece un menú alejado de la típica primera mañana. Eso es increíble. Convencido de que el programa es él, presentó una temporada de cambios como artista que alberga mil personajes. Fue el centro de una vorágine que llenó el aire de vértigo, algo diferente, distinto. Un loco chiflado. Qué bueno. Ahí va el peñón. Peña, por favor, Peña. Único, irrepetible. ¿Qué hay en ese bolso, Peña? ¿Venimos del club o vamos para ahí? Ah, no, no, no. Ahí saca. Uy, ¿para qué pregunté, carajo? No. No. Yo esperaba cualquier cosa. Realmente. El perro dice, qué suerte, puedo respirar. Muchas gracias a Lalo, que me parió. Vení, Lalo. Vení, Lalo. Por favor. Maestro. Nunca pensé. Le dije, no llores, no llores. Muchas gracias a Lalo, que me parió, a la negra Bernasi, que me crió, al negro Veiga, que me hizo crecer, a Carlitos Zulanovski, que me hizo envejecer, y a Mario Mactas, con el que estoy muriendo. Y esto, si me conocen, es un homenaje a Mario. Y muchas gracias, de verdad. Por fin. ¡Bravo! ¡Bravo! Claro que sí. ¡Bravo! ¡Bravo!